El estar fuera de la zona de calificación es una situación que preocupa a los jugadores de Pumas y solo un triunfo les permitiría que la tranquilidad regrese al equipo. Ante Veracruz no hay margen de error. El que tendrá nuevamente minutos será Alfredo Saldívar ante la suspensión de Alejandro Palacios, posibilidad que aprovechará al máximo. Estoy preparado desde hace casi cuatro años que estoy aquí en primer equipo. Las circunstancias ahorita me ponen de nuevo como titular. Es hacer bien las cosas, pensar en ganar el domingo y como lo dije ya es la última llamada a poder calificar a la liguilla. Si uno busca diario en los entrenamientos, en los partidos, afianzarse como titular. Ahora tengo la oportunidad y tengo que hacer bien las cosas. Yo creo que me he preparado muy bien para estar aquí y el domingo tengo que volver a hacer un buen papel y pensar en ganar. Es lo que más pensamos.